El 70% de la basura que impera en Tecate es plástico, siendo el principal generador de contaminante en las calles y predios utilizados como basureros clandestinos, los cuales se convierten en un foco de infección para la ciudadanía. A decir de Luz Alba, presidente de la asociación Tecate Green, dentro de las jornadas de limpieza que llevan a cabo en diferentes zonas de la ciudad, se han recolectado toneladas de plástico, basura producida diariamente por el estilo de vida de los tecatenses. Pues la verdad es que es bien sencillo, todos lo sabemos, que es el plástico. El plástico es lo que más se ve en todas las jornadas que hemos hecho de limpieza. Plástico, llantas, un poco de vidrio, de cartón, pero en realidad yo creo que el 70% de la basura es plástico. Empaques, botellas PET, bolsas, es lo que abunda más. Tecate Green se ha dado a la tarea de liberar zonas como el río Tecate, el gimnasio de la colonia Guajardo junto al centro de transferencias, entre otros. Todo a través de denuncias ciudadanas. Comentó la activista que trabajan en conjunto con la Dirección de Protección al Ambiente y la Dirección de Obras Públicas. Con estas acciones, dijo, se propicia el crecimiento de áreas verdes y el rescate de espacios públicos. Por medio de las denuncias ciudadanas, nos mandan información, nos mandan fotografías de lugares que están muy sucios, contaminados, inclusive videos de la misma gente que está tirando la basura en el río. Entonces le damos prioridad en base al problema, como lo vemos nosotros. Logramos sacar, en cuanto a los logros, logramos sacar casi 15 toneladas de basura, de donde anteriormente era el basurero clandestino y como 2 toneladas, casi 3, de donde estaba la gimnasia. Calificó como urgente el crear conciencia, principalmente en los hogares, pues se calcula que al año se generan alrededor de 100 millones de toneladas de basura de plásticos y gran parte de ellos acaban en los mares y en los océanos, formando el 80% de la basura marina. Creemos que más que nada es bajarle un poquito al consumo de estos productos en medida de lo posible. Sabemos que a veces por el ajetreo, el día a día, es un poco complicado, pero yo creo que es un cambio en cada uno de nosotros, que hagamos conciencia y que empecemos poco a poco. Lo que vemos en las noticias a veces es impactante el grado de contaminación que ya existe. En muchas ocasiones hay reportajes que te quedas, híjole, y aún hay tiempo, aún estamos a tiempo de rescatar. Para California Medios, con información de Kenia Rodríguez, Roberto Estrada.